La pirámide y su arquitectura Del lugar de reposo eterno evolucionó la maravillosa concepción de la pirámide. Efectivamente, la pirámide no es más que un enorme montón de piedras funerario, un gran túmulo sobre el cual, en lugar de piedras o trozos de roca, se apilaban bloques de granito. El aposento funerario a menudo no contiene más que un panteón, cuya entrada consta de un pasillo o una galería estrecha, que era cuidadosamente obstruida después del funeral real. Originalmente, estos aposentos funerarios tenían pocos adornos, y no fue hasta finales del Imperio Medio cuando se adoptó la costumbre de inscribir textos relacionados con la vida futura en sus muros. De ello originaron esos maravillosos textos de la pirámide que nos han enseñado tanto sobre la tradición del Antiguo Egipto. En el lado oriental de la pirámide había un templo dedicado al monarca muerto, donde se realizaban las ofrendas al amo de vida y puntualmente. Cuando éste era deificado en el momento de su muerte, una estatua con carácter divino también era colocada en un aposento especialmente preparado para ella. La pila de piedras que son la base de la pirámide pueden ser originarias del muro de contención de la tumba. Durante la tercera dinastía este pequeño muro de contención había sido recubierto con un techo y se había convertido en una masa sólida de ladrillos, denominada Mastaba por los árabes, la cual era prácticamente una pirámide truncada. Al igual que en Secare, en los años posteriores de la misma dinastía, esta pila de ladrillo se copió en piedra y se engrandeció mediante unas adiciones repetidas y sucesivas de capas de mampostería. Por último, esta estructura recibía un revestimiento de bloques de piedra caliza y de aquí procede una estructura como la pirámide de Medum. Un poco de arquitectura piramidal. La arquitectura con forma piramidal es típica de Egipto y está confinada al periodo entre la cuarta y la doceava dinastía o antes del año 3000 antes de Cristo. El Teocali o templo escalonado mexicano o centroamericano a menudo se ha comparado incorrectamente con la pirámide, ya que mientras este era un lugar de veneración, la versión egipcia sólo era un lugar de entierro. Detrás de cada una de estas estructuras enormes yacía un diseño definido. A algunos escritores parece que se les haya ocurrido pensar que las pirámides se construyeron peligrosamente y mediante tan sólo la fuerza bruta. Lejos de ser este el caso, se construyeron con extremo esmero y se divisan unos cómputos matemáticos de considerable complejidad en su diseño. Las primeras pirámides constaban de unas capas horizontales de bloques de piedra toscamente labrada y sujetas principalmente por su propio peso, aunque también había mortero entre sus intersticios. En tiempos posteriores, el centro de la estructura constaba principalmente de cascotes, quienes principales constituyentes eran la piedra, el barro y los pilares de barro. Este centro daba al exterior un fino recubrimiento de piedra, cuidadosamente adornado y unido. Las cámaras mortuorias también tienen la misma construcción cuidadosa. Por lo general, estaban colocadas por debajo del nivel de la tierra y se tenían acceso a ellas mediante una galería situada en el lado norte de la pirámide. Normalmente, eran obstruidas una o más veces mediante unos enormes monolitos y a veces se cerraban por el exterior mediante unas puertas de piedra que giraban sobre un eje para permitir la entrada de los sacerdotes. La primera pirámide ha sido atribuida a Keopsi Kufu y está en Gise. La segunda se atribuye a Dadeh Efeera y se construyó en Aburroas. Khafra fue enterrado en la segunda pirámide de Gise y el cuerpo de Menkaura ocupó aquella conocida como superior en el mismo lugar. Las estructuras más pequeñas en Gise, cerca de la grande y la tercera pirámide se construyeron para las familias de Kufu y Khafra. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre el Kha y el Bha, no se lo pierdan. Khafra fue enterrado en la segunda pirámide de Gisele de Gisele de Gisele de Gisele de Gisele. Gracias por ver el video.